Si quieres ser candidato o candidata a una cirugía bariátrica, lo que primero que debes hacer es consultar con un cirujano especialista en este tipo de procedimientos. Una vez consultado al cirujano, el cirujano te hará algunas preguntas, verá tus antecedentes médicos, verá cuál es el procedimiento más adecuado para ti y luego te pedirá exámenes. Con estos exámenes vuelve al cirujano y luego tienes que pasar principalmente por una evaluación nutricional para que el nutricionista calcule el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular y genere una alimentación adecuada para el postoperatorio individualizada y además también una evaluación psicológica para apoyar a nuestros pacientes en todo el proceso postoperatorio que es la parte más importante después de la cirugía.